El PSOE de Andalucía ha votado en contra en la comisión parlamentaria al dictamen del grupo de trabajo del llamado Pacto Social por la Educación. Los socialistas argumentan que el gobierno de Juanma Moreno trata de acabar con la escuela pública porque dicen que desde la derecha no creen en ella. Al gobierno de las tres derechas en Andalucía se le ha caído la careta. Ya no engañan a nadie. Hoy se vota el dictamen de un Pacto Social por la Educación en Andalucía, un grupo de trabajo del que echaron, del que hicieron que se saliese el grupo socialista porque el mismo día que se formó sacaron adelante un decreto de escolarización que intenta acabar con la educación pública en Andalucía. El grupo socialista siempre lo ha tenido claro, no va a formar parte de un teatro que intenta blanquear a la derecha y a la extrema derecha, que intenta desmantelar a la escuela pública. Aún así nos hemos seguido reuniendo con la comunidad educativa, con asociaciones y colectivos y trayendo sus reivindicaciones a la Cámara Andaluza. Por eso hoy votaremos que no en la Comisión de Educación a ese dictamen que lo único que intenta es acabar con lo que los socialistas hemos estado construyendo durante muchos años, una escuela pública que sea garantía de igualdad y de equidad para todos los andaluces y todas las andaluzas. No vamos a blanquear ni a dar carta de naturaleza a las decisiones que ya han tomado en sus despachos tanto Moreno Bonilla como el consejero Inbroda. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.